¡Ay, ay, ay! Ahí estamos viendo los nominados, junto conmigo que nos salgo ahí, pero las votaciones estaban entre Izzy y Charlie, y atención porque las votaciones ya están cerradas. Terminando nuestro río, cerramos las votaciones, ya no se puede votar con ninguno de los dos, y ya pronto vamos a conocer el resultado de quién se salva de la lluvia de slime de mañana. Y yo aquí, miren, tengo un sobre. Este sobre adentro, como ustedes ya saben, tiene una foto. La foto de la persona que está aquí es la persona que ustedes salvaron de la lluvia de slime del día de mañana. ¿Qué dice el sobre afuera? Dice Televisión Nacional de Chile, Vía Vista, C990, Providencia, Santiago. Teléfono, más 56, 227 y ese tipo de cosas. Un documento oficial. Un documento oficial, te amo. De esta televisión, de esta casa televisión. ¿Quién crees tú que se salvó? ¿Quién creo o quién quiero? Tú dijiste que tú habías votado por Charlie. Lo dije. ¿Por qué? De una manera estratégica. Porque Izzy nunca ha jugado el juego para salvarse del slime. Así es, y mañana se enfrenta uno de los dos contra mí. Entonces tú prefieres a alguien que no tenga tanto conocimiento al juego. Que tenga tanta experiencia, tanto conocimiento, yo voté de manera estratégica. La persona, atención, la persona que se salva del slime. Que se salva. Es... ¡Charlie! ¡Oh, Charlie! Por lo tanto, mañana Izzy se enfrenta junto a Laru-chan en la lluvia del slime. ¿Quién se lo llevará? Izzy, mira que tenía 46% y Charlie 54. Estuvo muy peleado realmente, 56 contra... Perdón, 46 contra 54. Muy peleado, la verdad. 4% de distancia nomás. Certificado por el comité del slime. Ahí están los chicos. Izzy, ¿cómo estás para mañana? ¿Preparada? Solo con Mímica porque no tiene micrófono. ¡Eres que estás tranquilo, mamá! Chichi... Chichi... Charlie, ¿cómo estás tú? Chichi. Muy feliz, Charlie, está muy feliz. Está feliz, Willy, Charlie. Bueno, así están las cosas. Yo me tengo que preparar para mañana. Ya voy a empezar a practicar mi puntería. Ojalá que no cambie en el juego. Pero ahora... Otra semana, sí. Yo me siento tan tranquilo en este programa. No tengo slime. Mira, para pasar este momento amargo que me recuerda mañana que tengo que ponerme ahí para el slime, quiero presentar a un gran amigo que está de vuelta el día de hoy con nosotros. Él es Yugen. ¡Grande Yugen! ¡Jugen, querido! ¿Cómo estás tú? Bienvenido. ¿Cómo estás, Charlie? Hoy hay tanto tiempo que no te veíamos. Muchos años, ¿cierto? ¡Muchos años! ¡Muchos años! Y más encima, nos quedó pendiente, Yugen. Estábamos hablando del glosario anime y conocimos hartas palabras interesantes. Sí. Yo antes de partir quería mandar unos saludos. Me pidieron que hay niños y niñas que ven este programa todos los días. A ver. Y los sobrinos de una muy amiga mía de Consu, que es Andrés Benja, Lulú y Ro, ven todos los días el programa. Entonces les quiero mandar muchos cariños. Un abrazo para ustedes. A ver también que veía tripulantes a jugar. Y de una amiga Vicky. Ella tiene una tía. Y esa tía no se pierde ningún día el programa. La tía Lucy. Tía Lucy, este braconcito y este besito es para ti. Muchas gracias por ver efectos. Le mandamos un besito, entonces. Un gran abrazo para todos ustedes. Oye, Yugen, gracias por venir nuevamente con nosotros. Quedó pendiente parte del glosario de anime. Vamos a seguir descubriendo palabras. Quedaron varias pendientes. Quedaron casi un diccionario completo ahí por develar. Oye, deberíamos sacar la edición impresa. Primera edición diccionario. Claro. Oye, y si me ayuda producción, ¿con cuál vamos a partir en esta ocasión? Quiero saber con qué palabra vamos a partir, porque yo no me acuerdo. Ah, ya, muy bueno. Vamos a partir con una que es muy polémica. ¿Cuál? Filler o relleno. Uf, relleno. ¿Qué quiere decir cuando hablamos en el anime de filler o de relleno? Feel, eh... Feel... Es llenar, por favor. Es llenar. Es llenar. Claro. Y er es re. Re llenar. ¿Por qué tan polémico? ¿Por qué polémica esta palabra? Lo que sucede es que, bueno, como nosotros bien sabemos, el anime tiende a ser una adaptación de un manga, en este caso. Claro. Y muchas veces hay material que se sale de la obra original y ese es el que se denomina relleno o filler. Es como esta cierta escena, episodio o este tipo de contenido que no está en la obra original en sí. Oye, y... Por eso es polémico, porque me imagino que hay gente como muy... No, tiene que ser tal cual como lo hizo el manga. Claro, porque se aleja de la línea como normal de la historia y, bueno, se llama relleno por lo mismo, como para poder, no sé, que una serie cumpla los 20 capítulos y solamente hay material para 10. Bueno, se hacen 10 capítulos de relleno para que pueda cumplir como con... Oye, Yugen, ¿y qué anime, son un ejemplo de que tengan mucho relleno, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, uno... Bueno, uno de los grandes exponentes del relleno, por decirlo así, es Naruto, que es uno de los más conocidos, que aproxima... Y yo les traje datos hoy día, porque yo soy un hombre muy estudioso. Muy estudioso. Y les traje datos... Voy a hablar como japonés. Muy estudioso. Muy estudioso. Ya, ok. Sobre traje datos y Naruto tiene aproximadamente un 38% de relleno. O sea, mira... Si miramos todo Naruto, un 38% solo relleno. Solo relleno. Eso quiere decir que casi uno de cada tres capítulos está de... ¿Cómo se llama? Filler. 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 Es de relleno. Filler. Filler con esto... Sí, es que Julio es muy bueno con las matemáticas. Entonces, saca estadísticas... Impresionante. Oye, pero en el fondo a los fans les molesta porque nos va siguiendo como la línea de la historia como original, básicamente. Claro, y si bien muchas veces el relleno puede seguir la línea como original con distintos tintes, como manteniendo el contexto, puede estar bien o mal implementado, pero a la larga igual se nota. Entonces, por ejemplo, pasaba con Naruto, que a veces se cortaban las historias de forma muy abrupta para entrar como en un arco de relleno, que son muchos capítulos. Ah, no es como que tampoco quede bien, sino que de repente de un segundo a otro... Claro. Puede ser, por ejemplo, no sé, hoy estamos en Efecto N hablando de esto y el próximo capítulo, corte, Julio en el supermercado. Entonces, como... Suena como... Eso hubiera sido un desafío. Como un desafío, pero en el mundo del anime sería como un filler o un relleno. De hecho, nosotros bromeamos así como, oye, necesito mi capítulo de relleno en mi vida. Así como un capítulo en la playa. En la playa. Es clásico el relleno de la playa. El relleno de la playa. Como cuando en algunas series también, por ejemplo, hacen esos típicos de que ponen como capítulos anteriores, como que, oh, ¿te acuerdas cuándo? Claro, es cierto. Puede suceder. Todas esas cosas. Oye, muy buen concepto. Ya sabemos entonces cuando dicen que tiene mucho relleno filler, esa serie, hay que tener ojito con eso. Y la siguiente palabra es mecha o meca, dependiendo de cómo lo quiera decir. Pero se puede decir de las dos formas, tengo impresionante. Creo que se puede decir de las dos formas. Personalmente, me gusta decirle meca. A mí también me gusta decirle meca. Entonces, ¿para qué dicen mecha? Es que se escribe mecha. Se escribe mecha. Pero es que, bueno, las personas pueden tener la libertad de... Yo he escuchado que los españoles le dicen mecha. Sí, así como dicen onda vital. Claro. Yo no sé si los españoles son buen referente como cualquier palabra o que le cambian los nombres a todo. Bueno, ¿pero qué significa meca? Bueno, mecha es un género del anime que se trata de robots, robots grandecitos. Puede ser Gundam u otra serie, por ejemplo, que estuvo en los cines hace un poquito. Tengantopangurren lagan se llama un anime de mechas que se basa básicamente en robots grandes. Que me diga que puede ser como mecha de mechanics. Claro, de hecho viene como de ahí la etimología de la palabra. Viene de ahí. ¿Y por qué si son cosas como de la cultura japonesa? ¿Por qué está todo en inglés? Porque la cultura japonesa está muy influenciada, ¿cierto? Por la historia que tiene Japón. Post-guerra, segunda guerra mundial, Japón tuvo, por así decirlo, una gran ocupación de norteamericanos y de personas, digamos, angloparlantes. Y es por eso que utilizan muchas palabras en, ¿cómo le dicen? Japonglish. Claro, Japonglish. Claro. Mira, Julio me preguntó eso así como papillarme y no sabía que yo no sabía la respuesta. No, no, me va a papillar. Yo pregunto por querer saber. Me saque aplauso. No, está bien. Es que el nivel de conocimiento es inconmensurable. Es que la ruta de repente saca y así, pum, así, toda la información. De hecho, por ejemplo, hay palabras muy sencillas como, por ejemplo, café. Cuando tú vas a Japón, dices koji. Koji. Es verdad. O entre japonés, ¿cómo queda? Coffee, pero le pongamos japonés. Hamburguesa se dice hambaga. 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 Claro. Mira. Microwave. Microwave. Microwanda. Microwanda. Oye, pero ahí veíamos ejemplos de series meca, como, mira, papás y mamás que probablemente conocen Robotec. Claro, Robotec, Festival de los Robots. Festival de los Robots. Ahí hay mucho género meca. Claro. Oye, vamos con la siguiente que es Isekai. Hoy no habíamos hablado del Isekai hace tiempo. Sí, lo habíamos conversado. Hicimos ahí como, adentramos un poquito, una previa a ese concepto que es básicamente como cuando los personajes se adentran en un mundo de fantasía ajeno al que pertenece. Claro. Como para hacer un ejemplo, quizá no tan ligado al anime porque hay algunos animes que, por ejemplo, Sword Art Online, que son, es como un poquito como Jumanji, por decirlo así. Como estamos en nuestro hábitat normal y somos insertos en un mundo virtual. Yo no digo si está en lo correcto o no. Las pistas de Blue, cuando de repente se metían dentro del cuadro, ¿eso podría ser? Podría ser un Isekai. Pisa de Blue, pisa de Blue. A mí eso es más como un Inception, yo como que me pierdo. También, sí. Pero es que se metían, había un cuadro y ellos como que hacían un... Y quedaban dentro del cuadro. Y eso era como un mundo paralelo. Un mundo paralelo, claro. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Haciendo esto me pasó esto a la pierna. Claro. Justamente, por favor. Por jugar a las pistas de Blue, claro. Oye, pero el Isekai, hay ciertas condiciones. Como que, por ejemplo, a veces los personajes se reencarnan, ¿cierto? En otro personaje que vive en el mundo de magia y fantasía. Y hay unas tramas loquísimas. Sí, realmente. Bueno, el Isekai per se no es de todo mi gusto. A mí también. No, soy un hombre más sencillo, de gusto sencillo. De gusto sencillo. De gusto sencillo. Sí, yo puro pan con marraqueta y te cito. Muy bueno. Pan con marraqueta. Cuéntame, ¿cómo es eso? Pan con marraqueta. A un pan la gente le pone como una marraqueta. Pan con marraqueta, ¿verdad? Marraqueta con mantequilla. Oh, qué es eso. Pan con mantequilla. Ay, ahí está, ahí está. Oh, mira. Eso es lo que me envió. A mí también. Y yo te digo, sí, sí, no. No, es muy bueno. Igual que el pan con lenteja, como dice la verdad. Es que el yo en mi amigo, entonces yo lo apaño en todo. Gracias por no humillarme, como él. Oye, pero ya, tú dices que eres de gusto más simple. El Isekai tiende a ser un poquito más complejo. Sí, tiende a ser un poquito más complejo. O sea, tienen tramas que requieren un poquito más de observación, de poder, de atención, claro. Porque lo mismo este tema de los mundos paralelos tiende a también confundirse. Entonces, sí, como que requiere ahí. Hay una que yo he escuchado, no tengo ni idea, lo que significa. Nani. De hecho, tenemos un sonido en NTV que dice nani. Nani. Eso. ¿Qué significa nani? ¿Qué? ¿Qué significa qué? ¿Qué? 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 ¿Nani? ¿Pero qué significa qué? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué, po? ¿Qué? 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 ¿Nani es qué? ¿Qué? 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 Es como ese chiste cuando dice, ¿cómo se dice nariz en inglés? No sé, claro, no. No, sí. ¿Qué? ¿Qué? Sí, pues qué. ¿Nani es qué? ¿Nani es qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y eso de nani es qué? Claro, o sea, claro, no sé, no colgaste la ropa. ¿Nani? ¿Qué? Es que una palabra... Es como un K, como casi que sabemos nosotros de K, claro. Es que literalmente significa que en japonés, pero como un qué de pregunta, como de qué? ¿De sorpresa? ¿De sorpresa? Es que lo puede usar como sorpresa. ¿Lo estás diciendo en serio? Sí, como really? Claro. ¿Nani? Ese tipo de cosas. También lo puede decir como nani, como sorprendido, así como una expresión. Nani. ¿Nani? Nani, nani. Nani, nani. ¿Vimos cuando yo dije lo del pan con marraqueta? ¿Tú dijiste nani? ¿Nani? ¿Qué? ¿Qué? Acaba de decir este nombre aquí, claro. Oye, muchas gracias, Yugen. Nos quedaron más palabras. Nos quedaron muchas palabras. Todavía nos quedan palabras. Hablamos mucho, hablamos mucho. ¿Viste? ¿Veis una tercera parte? ¿Se puede? ¿Se puede una tercera parte? Mira, cuando venga la próxima vez, nosotros estamos a tener aquí un pan con marraqueta. ¿Te parece? Un pan con marraqueta. Y no te nos pierdas mucho, Yugen, por favor, que te echamos mucho de menos. Y ahora nos vamos a un tremendo capítulo del ¿Qué sucede? ¿Dónde qué sucede? Sí, sí, sí. Y mañana en este estudio va a haber lluvia de Slime. Y también vamos a tener una música para bailar con Jordan y tú. ¡No! Así de bueno. Y vamos a tener el último tablero zombie del mes de manera presencial. Nos vemos mañana en Efecto N. ¡Ya, que está bien! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete al canal!